Es que hay que admitirlo, llevo casi 15 años esperando esta película y no estoy exagerando Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Yo estoy aquí nuevamente dándoles un nuevo video Que como lo dije al principio del video, esta es una película que ya llevo bastante tiempo esperándola Porque sin mentir, ¿cuántos de nosotros ya queríamos ver una película de Justice League? No, una trilogía de Batman y una película de Superman no me bastaban Yo quería mi película de Justice League O sea, ahí me tenían a mí de niño esperando que saliera la película de Justice League Y tuve que esperar hasta 2017 para que saliera este proyecto a luz Pero bueno, ya al menos estoy feliz Bueno, ya sin más rodeos, comencemos con este video Que hoy les hablaré sobre todo lo que tienen que saber antes de ver Justice League La película ocurrirá tiempo después de lo sucedido en Batman v Superman Pues como podremos recordar, Batman se queda platicando con Diana Acerca de reunir un grupo de seres con habilidades super especiales Pues nuestro Batfleck tiene el presentimiento de que algo vendrá Y ese algo es Darkseid Bueno, él es el que mandará atacar la Tierra En sí el que vendrá es Stephen Wolf Aquí la reunión de la Justice League será un poco simple Pues será Bruce Wayne, nuestro Batman El encargado de reunir a todos nuestros héroes O sea, pues, ¿quién más? Como ya les había dicho, la película será después de Batman v Superman Y digamos que aquí ya tenemos a dos seres reunidos Que son nuestro Batman y nuestra Wonder Woman Wonder Woman Pero Bruce Wayne será el que investigará a toda esta gente con poderes Pues con toda esta tecnología que él tiene se le facilitará encontrar a estas personas Y así personalmente él salir a buscarlos Como ya pudimos ver en el trailer de Justice League Como va a buscar a Aquaman y también a Flash Aunque pareciera que si se va a poner sus moños va a ser Aquaman Pero bueno En este punto quise aclarar algo que a pesar de que sé que muchos ya saben esto Hay algunos otros por ahí que aún no lo sabían Y lo que les quiero decir es que las series de televisión de DC No compartirán universo con las películas Bueno, al día de hoy eso no está sucediendo Así es que no esperan ver a Green Arrow, a Supergirl o al Flash que ya conocemos Pues ellos están en un universo totalmente diferente Y no se planean meterlos en las películas Aunque sí, puede que exista la posibilidad de que en la futura película de Flash Que se llamara Flashpoint Puede que ahí se haga un crossover entre las series y las películas Pero hasta que Warner no nos confirme nada Pues solamente seguiremos con la emoción Y con las ganas de quedarnos de ver las series con las películas Hay unas cajas en esta película que van a ser súper importantes Que se llaman las Mother Boxes O en español las Cajas Madre Estas cajas vienen del planeta de Apocalypse Que es el planeta de Darkseid Y esas cajas podrían ser la cuestión por la cual Stephen Wolf viene a la Tierra Ahora, estas cajas se piensa que ya llevan años en la Tierra Pues como podemos ver en el trailer Hay unos vikingos que están enterrando a una de estas cajas madre También otra cuestión por la cual estas cajas serán muy importantes Es porque Cyborg será construido o revivido gracias a una de las cajas madre Como recordaremos en la escena de Batman v Superman Ahora, no se sabe mucho sobre la inclusión de Cyborg a la Justice League Pero posiblemente Cyborg al tener una Mother Box Sea la razón por la cual le terminará dando con la Justice League O con Batman, o con Flash, o con alguno de estos miembros Superman Sabemos que Superman está muerto Pero la gente aún se pregunta por qué salen los posters ¿Será que lo revivieron? ¿Acaso viene del pasado? ¿Será un clon? ¿Acaso Cyborg hizo Photoshop y nos quiere trolear? Bueno, en verdad es que hay muchísimas teorías sobre qué es lo que pasará con Superman Y bueno, una de las teorías más fuertes que suena Es que Superman revivirá con este traje negro Y puede que sea una versión maligna de él Ya que este puede que sea revivido y controlado por el mismísimo Darkseid Otra de las teorías que también sonaron muy fuertes Es que el cuerpo de Superman haya sido extraído por una nave espacial En esa misma nave lo revivieran Pero lo mantengan encerrado y demasiado débil Por esa razón tendría el pelo demasiado largo Y un aspecto pues no muy bueno Pero afortunadamente él logra escapar de esa nave Y por eso se pondría el traje rojo Para absorber toda la energía del sol Y así recuperar todos sus poderes Pero les digo Hay muchísimas teorías sobre qué es lo que pasará con Superman Así es que creo que sabremos la verdad hasta el día del estreno El villano de esta película será Stephen Wolf junto con los Paradigmons Y sí, los Paradigmons son estos mosquitos con alas Para que los identifiquen mejor Él es el que peleará contra la Justice League Y como él mismo lo dijo Aprovechará de que no hay linternas ni kriptonianos para invadir la Tierra En sí lo que va a pasar es que él va a ser enviado por Darkseid Pues Stephen Wolf es un soldado de élite Y él es capaz de conquistar la Tierra Hay que aclarar que si bien Stephen Wolf va a ser el villano principal de la película Posiblemente Darkseid haga una aparición al estilo Thanos en Guardianes de la Galaxia Ya sea que haga un mini cameo o una aparición muy corta La película fue dirigida por Zack Snyder Quien dirigió anteriormente la película de Batman v Superman Y sí, se sabe que la gente no está muy feliz con esto Pero ojo, Snyder no pudo terminar de producir la película al 100% Así es que le dejó el cargo a nada más y nada menos que Josh Whedon Mejor conocido por haber dirigido la película de Avengers y Avengers de Joe Fulton Así es que la película será un caldo de Snyder con una pizca de Whedon Y bueno, esos son todos los datos que tienes que saber antes de ver Justice League Espero haberte dejado bastante informado para la movie Que por cierto ya se estrena este 17 de noviembre Así que comparte este video con todos tus amigos para que no se pierdan ningún dato de estos No olvides darle like al video si es que te ha gustado Y suscríbete al canal para ver más contenido como este De mi parte eso es todo, yo soy Reyyan y nos vemos en el próximo video Adiós